... Familiares de los jóvenes encausadas por la pelea en un bar en la madrugada del 15 de octubre en Alsasua, hemos convocado esta concentración junto al mundo jurídico y personas relacionadas con este sector tan importante de nuestra sociedad para reivindicar alto y claro que nuestros hijos e hijas no son terroristas. Reivindicación que ha sido reforzada por el auto 129.2017 del 23 de marzo de la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra, por el cual reclama que si la competencia del caso al decir que no es posible concluir en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo y plantear por ello cuestión de competencia entre el Tribunal Supremo. Queremos agradecer a las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales navarras su posicionamiento sobre nuestro caso, a los 89 diputados y senadores y a los casi 200 juristas y profesores que firmaron el manifiesto. Solidaridad con Alchasu. Y así haciendo nuestras, algunas de sus declaraciones queremos denunciar públicamente la inapropiada y desmesurada calificación jurídica de los hechos como terrorismo o tal y como lo calificaron el magistrado de mérito del Tribunal Supremo Martín Payín y el antiguo jefe de la Audiencia Nacional Baltasar Gazón como su obra actuación judicial y fuera de la realidad social. Que a día de hoy la Audiencia Nacional siga haciendo caso omiso al requerimiento de la Audiencia de Navarra y continúe con la tramitación del caso. Nos parece una falta de respeto a dicha institución. La desproporción y el sobredimensionamiento de los hechos, tanto jurídico como mediático. La vulneración de derechos básicos como el de intimidad y el de la presunción de inocencia. Y la medida cautelar de prisión, tan innecesaria y tan cruel. Por eso nuestras peticiones siguen siendo. La paralización de la tramitación en la Audiencia Nacional como ordena el artículo 24 Lecrim al existir un conflito de competencias que debe resolver el Tribunal Supremo. El derecho al juez natural con la vuelta del conocimiento del caso a la Audiencia de Navarra. Que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad. Y la libertad de Adur, Joaquín y Ollán, que llevan más de seis meses encarcelados a casi 400 kilómetros de casa y en régimen FIES. Antes de terminar, os animamos a que visitéis nuestra página web alchasugurasoa.com donde podréis informaros con más detalle y adheriros con vuestra firma al manifiesto. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a este sector y a los otros que veces anteriores nos acompañaron. Movimientos sindicales, feministas y LGTB, jubiladas y pensionistas, sector de la educación, así como a los medios de comunicación presentes. Recordad que la próxima concentración la llevarámos a cabo junto con el mundo de la información dentro de 15 días. Estáis invitados. Gracias a todos, Mila Esquer. No es terrorismo. Adur, Joaquín y Ollán, Echera. Alcha sucoac, Asquer. Adur, Joaquín y Ollán, Echera. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.